Un joven motociclista de aproximadamente 25 años y la mujer que lo acompañaba perdieron la vida en un fatal accidente vial tras impactarse con una camioneta que se les atravesó. El trágico accidente ocurrió en el boulevard Manuel Talamazca Mandari y Puerto Tarento. Según las primeras versiones, el conductor de una camioneta Ford Explorer que circulaba por el boulevard Talamazca Mandari dio una vuelta a la izquierda para incorporarse a la calle Puerto Tarento, cortándole la circulación al guiador de la motocicleta. La acompañante del motociclista quedó sobre el cofre de la camioneta. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana llegaron para brindarles los primeros auxilios al joven, pero ya nada se pudo hacer, mientras que la mujer fue llevada a recibir atención médica a un hospital donde perdió la vida horas más tarde. Agentes de seguridad vial detuvieron al conductor de la camioneta para determinar la responsabilidad, en tanto que elementos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cadáver del motociclista para ser llevado hasta sus instalaciones. Con imágenes de Walter García, la edición Antonio Reda. Virginia Yeracet, las noticias N+. Y, como pueden colocar, es que esté en P trueza el movimiento del matrimonio para Chaulyh, eso ya está 없고 Turbo Tarento, la静idad de el mismo los dos tres nosまり